Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A71 vs al Samsung S10 Lite. Entonces comencemos DISEÑO La verdad es que ahora mismo el diseño del Samsung Galaxy A71 no sorprende a nadie, al menos no a aquellos familiarizados con los últimos lanzamientos de esta compañía, pues sigue la misma línea de diseño de todos ellos. Por ejemplo, estéticamente es idéntico al Samsung Galaxy A51, pero con un tamaño ligeramente mayor. A primera vista llama la atención que pese a ser un teléfono de 6.7 pulgadas de diagonal de pantalla, es sorprendentemente manejable. Esto es debido al formato de 20 a 9 de su pantalla, que lo hace más estrecho que otros teléfonos. Eso sí, en cuanto a altura, este teléfono es más largo de lo normal, por lo que en algunos bolsillos podría no caber en su totalidad. La parte trasera de este teléfono, aunque no lo parezca, está construida en plástico, pero trata de imitar el cristal con apariencia y tacto. Se siente muy bien a la mano y no todo el mundo llegará a diferenciarlo, pero es cierto que por su precio nos gustaría tener materiales un poco más premium. Cuenta con un acabado poligonal que se ve en ciertas condiciones de luz y un patrón de rayas verticales que le da un toque distintivo. Los marcos del teléfono también están construidos en plástico y nos muestran una buena distribución de botones y puertos. En el derecho, las teclas de volumen y encendido. En la parte inferior, el USB tipo C, el jack de 3.5 mm, micrófono de llamada y altavoz multimedia. En la parte inferior de la pantalla también contamos con el lector de huellas integrado, no de tipo ultrasonico, sino óptico. Su velocidad efectiva de funcionamiento tiene un poco de margen de mejora y no da la fluidez que considero necesaria para un terminal de este precio. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con las siguientes dimensiones 163.6 x 76 x 7.7 mm de grosor y un peso de 179 gramos. El diseño del Samsung S10 Lite se inclina más hacia la línea Note que a la serie S10, pero eso no es necesariamente algo malo. En frente hay una gran pantalla de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD+. A pesar del tamaño no tuve mayor problema para transportar el teléfono, ya que la relación de aspecto de 20 a 9 es manejable, solo tenemos inconvenientes al ser un poco más alto de lo normal. Usar el teléfono, sin embargo, es otra historia. Como uno de los dispositivos más grandes de la cartera de Samsung, la operación con una sola mano es absolutamente imposible. Para mantener bajos los costos y el peso, el S10 Lite cambia el vidrio por un material de policarbonato. A primera vista es fácil de confundirlo con el vidrio. La apariencia es extraña, sin embargo, es algo práctico que emplea esta empresa. Por otro lado tenemos que el dispositivo cuenta con el puerto USB tipo C y una rejilla de altavoz adornada en el borde inferior. Algo negativo que tenemos con el terminal es que no poseemos conector para auriculares, algo que le resta valor al dispositivo, aunque claro, tarde que temprano llegarás a acostumbrarte. El teléfono tiene un sensor de huellas dactilares alojado en su pantalla, el cual con sus limitaciones que ya hemos hablado en anteriores videos me pareció preciso, pero no particularmente rápido. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.5 x 75.6 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos. PERSONALIZACION Para el Samsung A71 nos toparemos con dos versiones distintas. En una tendremos 6 y en la otra 8GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6GB. Para el Samsung A71 nos toparemos con dos versiones distintas. En una tendremos 6 y en la otra 8GB. PERSONALIZACION En el Samsung A71 tenemos una única versión de 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el S10 Lite tendremos una única versión de 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1TB. PERSONALIZACION En las características de este Samsung A71 tenemos que decir que ha sufrido una evolución respecto a su antecesor, pasando a utilizar un Qualcomm Snapdragon 730 Octa-Core que corre a 2.2GHz, acompañado de una GPU Adreno 618. Este mismo procesador lo hemos podido probar en diferentes terminales y fue el componente estrella en la gama media de 2019. En estos momentos encontramos versiones superiores a este procesador como el Snapdragon 730G que tiene frecuencias un poco superiores, o el Snapdragon 765 o un procesador con 5G incorporado. Pero en términos generales estamos muy satisfechos con el rendimiento que nos ha ofrecido este procesador en todos los casos. Sobre la potencia tiene más que suficiente para casi cualquier tarea y podemos jugar a múltiples títulos sin sufrir de ralentización, eso sí, en algunos casos con los gráficos en niveles medios. El comportamiento de la multitarea también ha sido ideal y no hemos notado cierres innecesarios de aplicaciones de segundo plano. Todo estaba tal y como lo habíamos dejado. En este Samsung S10 Lite tenemos que la empresa no acortó las especificaciones internas, ya que posee el procesador Snapdragon 855, siendo este el primer teléfono de la serie S con un chip Snapdragon. Este procesador tiene un solo núcleo con velocidad de 2.84GHz para tareas de alta potencia, un grupo de tres núcleos con velocidad de 2.42GHz para tareas intermedias y un grupo de cuatro núcleos con velocidad de 1.78GHz para baja potencia. Sumado a esto tenemos que sus gráficos son manejados por la GPU Adreno 640. Como era de esperar, en la práctica tenemos un rendimiento de nivel incluso en tareas exigentes como juegos de gran carga gráfica, aunque aquí hemos detectado un ligero sobrecalentamiento, nada grave pero ahí está. En juegos como PUBG Mobile el terminal se desenvuelve muy bien, a la altura de los mejores terminales, no notaremos lag ni tampoco con ralentización. Ya en el uso de tareas cotidianas el terminal literalmente volará, pues es muy rápido, la multitarea funciona adecuadamente y será una experiencia de otro nivel. PERSONALIZACION La capacidad de batería de este Samsung Galaxy A71 no ha crecido respecto de su antecesor y se mantiene en los 4.500 mAh. Como novedad, en la caja nos encontramos con un cargador de 25W de potencia que se agradece para que la carga no se alargue en exceso. Con este, el terminal ha conseguido ofrecer una autonomía que podemos tildar de casi excelente, pudiendo alcanzar las 7 horas y media de pantalla activa, en más o menos dos días de uso. En nuestras pruebas lo hemos usado de forma intensiva y también leve, según el uso que quisiéramos dar en el momento, y nunca nos ha dejado colgados, llegando al final del día de forma sobrada, sin tener que pasar por el cargador. En caso de tener que cargarlo, para alcanzar el 100% necesitaremos de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, pero tan solo en media hora de carga podemos acercarnos al 50%, que ya es más que suficiente para llegar al final del día, incluso con un uso más intenso. La autonomía de este Samsung S10 Lite es uno de los puntos fuertes con los cuales destaca este terminal, que sin ser excelente es de lo mejor que puedes encontrarte por este rango de precio. Tenemos una batería de 4.500 mAh, una cifra generosa aunque no excesiva. En días con un uso moderado llegar al final de la jornada no es solo posible, sino que conseguiremos estirar la carga hasta el día y medio sin problemas. En un uso más exigente podremos llegar en total a las 6 horas de pantalla activa aproximadamente. Nada mal, una batería de 4.500 mAh lo mantiene todo funcionando. Samsung aumentó las velocidades de carga para admitir 45W con un cargador compatible con USB PD 3.0. Sin embargo, el cargador de la caja alcanza un máximo de 25W, lo que tampoco está mal. En mis pruebas, el teléfono tardó poco más de una hora en completarse desde cero, pero si quieres que se cargue a una velocidad mayor deberás conseguir un cargador de mayor voltaje para reducir tiempos de conexión. PANTALLA Con sus 6.7 pulgadas de diagonal, es normal que la pantalla de este Samsung Galaxy A71 sea uno de los puntos que más interesen a los consumidores. Posee una tecnología Super AMOLED y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 393. Cuenta con un formato más panorámico de lo habitual, alcanzando los 20 a 9. Esto hace que sea más estrecho, pero también más largo, por lo cual con el dedo pulgar podremos tocar sin problema elementos del otro lado de la pantalla. Pero nos resultará imposible interactuar con las partes altas de la pantalla sin utilizar las dos manos. Respecto a la calidad de la misma, es una de las cosas que más nos ha gustado este teléfono. Las pantallas OLED nos encantan y en este caso Samsung ha conseguido montar un panel de buena calidad en su mejor dispositivo. Cuenta con un contraste bueno y los colores son realmente vivos, pero sin pasar al lado irreal. Nosotros hemos utilizado el perfil de colores intensos, que aumenta un poco la saturación y hace que sea más atractiva, pero también podemos usar un perfil de colores más natural. Los ángulos de visión son excelentes y no notamos variación cromática ni efecto arcoiris como hemos visto en anteriores casos de este tipo de paneles. El nivel del brillo también es bueno, ya que podemos disfrutar de la pantalla incluso a plena luz del sol y no tendremos problema para ver nuestras redes sociales o responder mensajes en WhatsApp. Si tenemos que buscarle un defecto es el brillo mínimo, que no es tan bajo como nos gustaría y si estamos usando el teléfono en ambientes oscuros nos cegará un poco con los colores más claros. La ventaja es que al ser una pantalla OLED, si usamos aplicaciones con fondos negros esto no ocurrirá, pues esas zonas no emiten brillo alguno. Sobre la pantalla es donde tenemos uno de los bajones en este Samsung S10 Lite, y es aquí donde el dispositivo hace alarde de su apellido Lite. Y es que a pesar de contar con una tecnología Super AMOLED, la resolución se queda en Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 394. Sé que este tipo de pantalla es buena, pero debemos ser más exigentes con los terminales de Samsung, ya que para el nivel que encontramos en otros dispositivos de esta misma compañía podría haber dado un poco más. No obstante, la experiencia con la pantalla a nivel de nitidez es más que satisfactoria, a pesar de no llegar a la densidad de sus hermanos mayores. El panel ofrece un buen contraste y brillo de sobra para que veamos bien el contenido incluso a pleno sol. Adicionalmente, el brillo automático y la calibración, que por cierto viene configurado de serie en el modo natural, ofrece una tonalidad bastante neutra, con unos buenos ángulos de visión y una paleta de colores muy interesante, como es costumbre de esta compañía. Y para finalizar tenemos que este Samsung S10 Lite posee un notch de forma circular, que se ha convertido en algo habitual en terminales de este rango de precios o inferiores, logrando disminuir el espacio en donde está alojada la cámara frontal. No es de lo mejor, pero se valora esta mejora. CAMARA La configuración de cámaras del Samsung Galaxy Galaxy A71 es interesante, pues tiene 4 sensores organizados de la siguiente forma. Un lente principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8, un gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, un macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un último sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Eso sí, en el uso real usaremos generalmente dos cámaras, que son las dos primeras, pues la cámara macro queda reservada para alguna ocasión muy concreta, ofreciendo un punto de vista muy cercano al objeto de la foto. Primero hablemos sobre la cámara principal. Esos 64 megapíxeles impresionan a muchos, pero la realidad es que el 99% de las fotografías que saquemos con este terminal serán a 16 megapíxeles, incluso es la resolución que viene por defecto. No notaremos grandes diferencias al tomar una foto a 64 megapíxeles o a 16 en cuanto a calidad de la imagen, pero sí que tendremos muchos más detalles en la toma de mayor resolución. De día, con buena luz, los resultados son fantásticos, es algo que no se puede negar. Los colores son vivos, algo saturados respecto a la realidad, pero hace que la fotografía no resulte aburrida en su resultado final. Algo adicional es que hemos notado una tendencia a saturar el cielo de las fotografías en exceso. Cuando baja la luz con el optimizador desenactivado, veremos como las fotografías en muchas ocasiones se realizan con el modo noche automáticamente. Esto hace que se vean muy bien, mejor de lo esperado, pero tenemos ciertas fallas como en el enfoque, la falta de detalle y mucho ruido. En la parte superior de la pantalla y centrado tenemos un agujero para la cámara frontal. Nos ha llamado la atención su tamaño, pues es mayor al que encontrábamos en el Galaxy A51, pese a ser el mismo sensor de 32 megapíxeles, el cual, a decir verdad, da unos resultados acorde a lo esperado, buen nivel de detalle, un nivel de saturación un poco por encima de lo normal, pero con unos buenos resultados. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que sin ser de mis preferidas, complementa genuinamente el lector de huellas dactilares, funcionando correctamente, con la velocidad esperada y una efectividad similar a otros terminales de su precio. El Samsung S10 Lite está equipado con una interesante combinación de cámaras. El principal es un sensor de 48 megapíxeles con apertura máxima de 2.0. Este combina con un disparador ultraangular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara macro dedicada de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4. Personalmente no me importa esta nueva tendencia de cámaras macro dedicada. Si bien algunos seguramente aprecian esto, no es lo suficientemente útil como para justificar el reemplazo de un teleobjetivo. La cámara tiene una firma de imagen de Samsung para exteriores muy típica. Los colores están ligeramente saturados para darles un aspecto impactante. El modo HDR se activa automáticamente y levanta los detalles de las sombras a expensa del ruido adicional. Notamos una modesta cantidad de supresión de ruido con detalles borrosos cuando nos acercamos a un objeto por completo. Esto no debería ser un gran problema para la mayoría de los usuarios y las imágenes deberían ser suficientes para todos, menos para fotógrafos móviles más exigentes. En términos generales, los colores impactantes producidos por la cámara principal funcionan bien contra la competencia. El competidor más obvio del Galaxy S10 Lite es el OnePlus 7T. Este último incluye ante el objetivo más útil, pero la cámara principal es similar. El Galaxy S10 Lite generalmente captura imágenes más detalladas y precisas. En una iluminación menos que ideal, suele bajar la calidad como es normal. El modo nocturno demostró ser una forma efectiva para mostrar detalles en las sombras y crear una imagen más brillante. Aún así, esta es un área donde el OnePlus 7T avanza con su rendimiento mucho más consistente y sin ruido. Por otro lado, tenemos que cuenta con un sensor de selfies de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. De manera predeterminada, la cámara se equivoca hacia las funciones de embellecimiento e ilumina las tomas tal vez demasiado, pero puedes activar la mayoría de las configuraciones para obtener una imagen más natural. Y por último contaremos con reconocimiento facial a través de la cámara delantera, sistema que además nos permite ajustar algunas opciones adicionales como que los ojos tengan que estar abiertos o que se suba el brillo de la pantalla para poder reconocernos en la oscuridad. El Samsung A71 le gana al Samsung S10 Lite en Cámara y precio Por su parte el Samsung S10 Lite le gana ampliamente al Samsung A71 en los siguientes aspectos Diseño y procesador En los aspectos que empatan son RAM, almacenamiento, batería y pantalla A pesar de ser un enfrentamiento con dispositivos con una gran diferencia en cuanto a precio, es grato ver que comparten muchas características e incluso su funcionamiento, tal como es el caso de la batería e incluso la pantalla, logrando ganar el S10 Lite únicamente porque posee un gran procesador el cual le dio la mayoría de sus puntos. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto Amigos 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 Gracias.